Hola a todas y todos, mi nombre es Alba Espinosa y le doy la bienvenida a otra noche de Museo Virtual aquí en Palacio Nacional. Yo soy asesora educativa de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional. Esta ocasión daremos un breve recorrido por el mural titulado Pintores y Tintoreros que realizó el artista Diego Rivera en 1942. Este mural forma parte de la serie de frescos pintados por el artista aquí en Palacio Nacional durante los años de 1929 a 1951 como parte de un proyecto de nación que surgió después de la Revolución Mexicana en donde se buscó plasmar la diversidad del país por medio del arte y la cultura. Así los artistas tomaron como protagonistas al pueblo, los campesinos, los trabajadores urbanos y los indígenas. En estos últimos fue que se centró Rivera para plasmarlos en uno de los pasillos de este recinto, todo esto desde un pasado prehispánico. En este mural se muestra la visión documentada del artista Diego Rivera sobre los pigmentos de extracción natural, animal y vegetal. Estos tintes fueron descritos en el capítulo 11 del libro 11 del Códice Florentino, documento escrito en nahuatl y español por Fray Bernardino de Sahagún. De toda la gama de tintes, Rivera plasmó la extracción de la grana cochinilla, un pigmento de origen animal. Este es un insecto que parasita las hojas del nopal, tiene forma de grano rojizo y está cubierto de polvo blanco, que si se presiona suelta un rojo intenso. Bernardino de Sahagún decía que era firme como la sangre, como sangre fresca. En Mesoamérica se utilizaba con fines religiosos o tributarios, sin embargo, fue en la época virreinal que se convirtió en uno de los principales ramos de comercio. Asimismo, en la parte inferior del mural se encuentran representaciones llamadas grisallas y en una de ellas se puede observar la extracción de otra tintura obtenida a partir de un animal que se conoce como caracol púrpura panza, un molusco de las costas del actual océano pacífico, con el que se tenían textiles y demás ornamentos de color púrpura. En la actualidad se sigue extrayendo como parte de una técnica ancestral de ordeña, ya que esta especie expulsa el pigmento para defenderse u obtener alimento, aunque también tiene normas de protección para que no se extinga. Estos pigmentos eran utilizados para la elaboración de códices, que tenían como soporte el papel amate. Los tlacuilos fueron las personas encargadas de pintar mediante símbolos, elementos característicos de los pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, la historia en la que se narraba el origen de un pueblo, el cobro de tributos, la localización de puntos geográficos, mapas de viaje y calendarios que contenían las fechas y el augurio de los tiempos venideros. A su vez, utilizaban los pigmentos para la decoración corporal. Son varios los cronistas que mencionan la práctica de adornarse el cuerpo de manera permanente con diversas figuras, tanto de hombres como de mujeres. Fray Diego de Landa, en su relación de las cosas de Yucatán, dejó una descripción donde señala que los hombres jóvenes no podían tatuarse hasta contraer matrimonio y que las mujeres lo hacían de la cintura para arriba. Del mismo modo, se utilizaban sellos y pintaderas, donde se grababan diseños de diversas clases que incluyen motivos geométricos, animales, plantas, flores, rostros humanos, manos y pies. El adornar el cuerpo con sellos era común para ritos y fiestas en las que el cuerpo era parte de la ceremonia y las figuras sobre él daban significado. Así, Diego Rivera nos invita a acercarnos al pasado prehispánico por medio del trabajo cotidiano de los pintores y tintoreros. El uso de especies naturales y vegetales ha formado parte de la vida del ser humano en distintas etapas. Sin embargo, no debemos olvidar la armonía que tenemos con nuestro medio ambiente y no perder de vista la forma en que se extraen estos tintes y los diferentes productos para que lleguen hasta nuestra mesa o hasta nuestra casa. Sin más, los invitamos a recorrer los demás murales que tenemos aquí en Palacio Nacional una vez que la crisis sanitaria haya concluido. Muchas gracias y hasta la próxima.